Porque te tengo confianza, no sé por qué te tengo confianza. ¿Por qué no tenés confianza? No sé. ¿No para qué? Porque sos médico. Yo también confío en vos. Por hallarlos, material y penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego, secuestro extorsivo, resistencia y atentado a la autoridad, homicidios múltiples, portación de armas de guerra, tráfico de drogas y asociación ilícita. La Cámara resuelve condenar a los acusados a prisión perpetua. Dispóngase el traslado al Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad Número 11, conocido como Penal de Puente Viejo. Retírenlo. Juanito, ¿vos estás viendo el mismo que yo? ¿Está con un reacazo? ¿No se había fugado o qué? Parece que no, pero está bien ubicado acá este. ¡Cállate la risa de tu madre! ¡Hej de tu madre! ¡Epe! Gracias por ver el video.